Hay una oportunidad, después estamos mirando el OMEA porque está la traza en la Ruta 43 y hoy en un sector prácticamente de mural. Lo que nos dio, lo que veíamos en la presentación del enfoque de riesgo y lo hacía más referido a la conformación, veíamos que era importante también por los talleres que le hemos hecho de enfoque de riesgo considerar otros aspectos, los lugares que habíamos determinado como de mayor riesgo, que era el tema del sector del vaso de hoy, del sector de la planta minera y también acabamos de ver, estudiar o ver la planta de tratamiento de plantes cloacales como un sector que vamos a considerar y a estudiar bien. También veíamos esto cuando, por lo menos en la presentación, que se presentó en la andacoyo, pero la planta urbana, y muchos de los temas también tienen que ver con todo el ejido municipal, los clavos, la navega del estero, porque también de ahí surgen conflictos, como mencionaban antes, el abastecimiento de Agualcán a la primavera, todo el ordenamiento territorial de la zona de Chacras, del Chingue, de Bulamayín, todo lo que es el sector sur, que es bastante bueno, Cairo, que salió también, tenemos muchos conflictos de tierra en la zona sur del ejido municipal. Bueno, esta nueva traza vemos que obviamente en el corto plazo genera ya un sector como para estudiar la expansión urbana, que es el sector Omega, que vemos en el cómo va el tema de los estudios del suelo, que hay que pensar para poder darle factibilidad, no es decir, no solamente el tema de pendientes, como tiene el señor también, nos decía, bueno, porque según cómo es el suelo, obviamente que las características, de las construcciones van a ser distintas. Con el tema del callejón de arreo decíamos que, bueno, nos parecía que era ese, pero sí habría que pensar en, bueno, en el mejoramiento, nos planteaba, acá el amigo de Vidalidávolo, que hay algunas cosas que se pueden hacer en el tema del callejón para mejorar, justamente, la cruzada de los animales, que, bueno, estaba bien ahí, con el patrimonio arqueológico, bueno, si he hecho abajo no se pido, pero bueno, en el tema de, obviamente, ponerlo en malo, ¿no? Un tema de minería decíamos que, bueno, en realidad, no va a la aguja como no lo hizo nunca, el general nos genera mayores preocupaciones que beneficios, históricamente, con todos los ciclos que han tenido, y bueno, cuando vemos en el otro, vamos a ver que como que vamos orientados hacia otro tipo de actividad, ¿no? Con el tema de la ruta al apoyo y encargo, determinar ya este tema porque no se puede pensar en rutas, sino pensar más en un camino vecinal, en pensar si es necesario, en el sector que sea, que no son tantos, la compra y o expropiación de dos metros, para que entre la calzada más una bicicenda. Hay muchísima gente que se mueve, como usted decía en la presentación, que va y viene continuamente por el tema de trabajo o de esparcimiento, porque la gente sale a caminar en ese sector, entonces hay que pensar no solamente en los autos, sino en la gente. Y hay mucha gente que se mueve ahí, entonces pensar en una bicicenda, ¿cómo se llama cuando es para caminar? Sí, no sé. ¿Som campeonato? ¿Som campeonato? No, en una sede de anónimo, en un sector donde puedan ir caminando. Pero es como para agregar, vos estás hablando de la ruta de Minanco, que no es ruta. Viste que está planeada la ruta por arriba, en su momento, porque esa ruta es muy difícil, la escuela no tiene las dimensiones adecuadas para que sea ruta. O sea, que si le llegamos a la ruta, nos va a quedar... La figura como ruta provincial 39, ¿no? Claro, es la 39. Lo que planteábamos en este grupo era poder bajar la categoría, a la opinión regional, que no sea la ruta, porque nunca la vamos a faltar. Después, sí, la ruta, la noche de la ruta y todo eso, está barbárolo, hermano. Sí, la 30. El talón, todo eso. Sí, súper alcohólico. Pero bueno, eso justamente, sí, lo que voy a decir Marilina, bajar de la categoría y decir esto no es una ruta, es un camino vecinal, pero no solamente dejar pensado en la calzada para que pasen vehículos, sino hay mucho movimiento de personas que van a ir caminando de varias veces. Es que es único de la única proceso para que todo el mundo pueda caminar. Y que puede estar bien cuidado por lo que nosotros veíamos que es andar como centro de servicios turísticos, ¿no? Así es. Entonces, a lo mejor para que entre una calzada y una senda peatonal, haya que a uno o dos vecinos comprarle o negociarle dos metros más de ancho, en la misma parte, que es un negocio. Bueno, los estudios de suelo, cada vez que haya que determinar fehacientemente el uso de ese lugar, digamos que no sea solamente por sus características, digamos, que uno ve dependientes, ¿no es cierto?, o cercanía con los servicios, sino, bueno, ver realmente qué pasa con lo que hay abajo. Bueno, con el tema de, que no, parecía que había que agregar dentro de esto de todo el tema del eje turístico, ¿sí? Porque veíamos que hay que generar infraestructura que tiene que ver con actividades deportivas, pero también con la vinculación. Veíamos que la ruta 6, esta, la de Michachán, en realidad, llegar desde el oeste no alcanza, sino poder salir al eje, es decir, que la ruta cruce, como si fuese este corredor bioceánico, uniendo Chosmalal, Rincón de los Saúces, Octavio Pico, 25 de Mayo, Buenos Aires, ¿no? Lo que nos acerca muchos kilómetros a lograr de Centros Humanos y hacia el norte la ruta 40, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a tener vinculación con el resto del país y con Chile, entonces empieza a estar en un escenario distinto, a tener que ingresar solamente por el sur, ¿no? Hoy para llegar a Andacoyo, por asfalto, la gente tiene que desfasarse hasta esa parte y volver a subir, pero que hace 300 kilómetros más. Hay que asaltar la ruta 7, ahí nos saca la mitad del triunfo y el kilómetro. Nosotros planteamos las 6, más que las 6, tenemos toda la provincia de Neuquén que se entregó de acá. Sí, pero también tenés Córdoba, Buenos Aires, derecho a atacar, ¿no? Así que... Ahí venimos una buena escuela. Sí, sí. Bueno, hay una patina de dos, digamos. Pero bajar hasta Neuquén, cuando la barra del medio, de eso y por Añelo, son 120 kilómetros más que el de mil derechos, ¿no? Pero es una... Y las 40. Son dos objetivos distintos, las 7 es lo que conectas con el país y las 7 es lo que te hace conectar con la provincia, no con el norte. No, y aparte a las 7 ya hay un montón de peligros y proyectos para... No, no se tiene que conectarlo con la provincia, detrás con el norte. Por eso las dos digo. Sí. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que se hace en el sentido? Bueno, si tenemos esta vinculación con el país, con Chile, con el norte, y si se recuperan los vuelos, ¿no? Porque si un centro turístico, una región que quiera ser turística y no tenga acceso por avión, es muy difícil, ¿no? De hecho, acá hace poco más de 20 años que eso se perdió, por decisiones del gobierno y gobernador generador. Más allá de lo que otra cosa es mencionar, tener como un gilotecnicional de circular y cosas que se nos ayudan. Y esto, bueno, a futuro, ¿cuál es la visión que vemos a futuro? Es decir, como, girando hacia dónde se termina el gimnato mandato como yo, es hacia un centro de servicios políticos, buscando, esto es una red de prestadores, de organizarnos, reforzar esto de, que sea a través de una economía local, que es función también de valores que tengan que ver con la economía social, poniendo valores atractivos, infraestructura en el turismo y deporte, mejorando, obviamente, la creatividad de todos los que hablábamos, las juntas, el recuerdo, o el oro, también, que nos conecten, pero vamos, no mencionando, pero está vinculado también con otra actividad, que puede ser, en la forestal, lo tienen que ver con las actividades, que sea acá centro, como mencionaron acá, ¿no es cierto? Que la gente venga, porque tiene que hacer algo, realmente, que la señalización, todo, si la ruta no pasa por el borde, pero la gente tiene cosas para hacer, evidentemente, va a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!